Vean ustedes lo que es capaz de hacer el comunismo, amigos. Lo que puede hacer ese comunismo del siglo XXI en países como Colombia. La entrada de Petro y de toda su chusma ha hecho de Colombia un país que iba para arriba, un país que va para abajo. No solo en libertades, sino también en seguridad y económicamente. Esta noticia es escalofriante. El amigo de los narcos, el amigo de la guerrilla, ha hecho de Colombia un país que iba poco a poco surgiendo, a ser de nuevo un país donde es muy peligroso ir. Escuchen la noticia. Dice, los secuestros aumentan un 80% en Colombia desde que Petro llegó al poder. Ahí lo tenemos. Señor Cárdenas, que aumente un 80% los secuestros gracias a las políticas de este tipo, en la convivencia con la delincuencia, con el crimen internacional, con el narco. Yo creo que después de lo que ha pasado Colombia, que ha pasado una guerra brutal, este hombre un día tendrá que dar explicaciones ante las cortes, a los juzgados de Colombia, porque esto es un auténtico atentado contra la humanidad y contra la ciudadanía colombiana. Mira, Jesús, esto es la consecuencia de cerrar una crisis de una naturaleza tan grave y tan violenta, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y generalizadas, como la que se cerró en Colombia, con los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana. Resulta que esta es la paz total que preguna Petro. La paz total en la que ha permitido que terroristas con crímenes gravísimos, gravísimos, ocupen curules en el gobierno colombiano. Todo eso se canalizó por la intervención. Incluso hubo alguien, el secretario del Partido Comunista Español, Enrique de Santiago, fue el representante de la FARC allí y tuvo mucho que ver con la elaboración de lo que llaman allí la justicia especial para la paz, dentro de este enfoque manipulado y perverso de la justicia transicional. La justicia transicional, la justicia no tiene apellido. La justicia es justicia. Cuando le pones un apellido, ya ponte a sospechar porque andan buscando algo. Y lo que lograron fue, bueno, permitir una convivencia con los criminales, con los terroristas y que los terroristas se mantuvieran activos políticamente. Unos dentro de Colombia, que son los que están produciendo este efecto, 80% de aumento de los secuestros. Y en Colombia un secuestro tiene una particularidad muy seria. O sea, te piden, te secuestran al familiar, a la persona, te piden dinero, y como no pongas el dinero, despídete, despídete de esa persona. Entonces, bueno, es el crimen, es el crimen, una sociedad aterrorizada, porque cualquiera puede ser víctima de una acción de esta naturaleza. Y luego sabiendo que este señor, si este señor participó en el ataque al Palacio de Justicia de Colombia, donde murieron 11 magistrados y más de 100 personas, ¿no? Entonces, ¿a dónde puede mirar este señor? Yo creo que ha sido el gran error del pueblo colombiano anotarse en esta corriente del comunismo, lo llamaste el socialismo del siglo XXI, es el comunismo del siglo XXI, ¿no? Y va a ser lamentable, yo creo que eso no tiene resolución, porque son sus amigos, ¿no? Son sus amigos, son sus compañeros de viaje. Son sus compinches en esta trama, amigos.